Mujer del alma mía Mujer del alma mía Cuando te vi por primera vez Yo no sabía que eras para mí No sabía que eras para mí Pero tus ojos me cautivaron Me volvieron preso de ti Mujer del alma mía Mujer del alma mía Tú dices cual suave brisa Que acaricia mi corazón Y tus movimientos al caminar Te me hacen soñar dibujado en tu piel Conóceme, quiéreme, amame con pasión Vive conmigo, mujer Sueña conmigo, mujer Mujer del alma mía Conóceme, quiéreme, amame con pasión Vive conmigo, mujer Sueña conmigo, mujer Vive conmigo, mujer Sueña conmigo, mujer Mujer del alma mía 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 Mujer del alma mía